en un vídeo justo anterior a éste lo encontrarás en la cronología de mis vídeos en mi canal os subí un juego revelado llamado la regla del 10 bien este juego se basa en una suma de naipes para llegar a la conclusión de un naipe se está basado en un juego llamado la regla del 13 por lo tanto porque no vamos a llevar a cabo la explicación del juego de la regla del 13 a diferencia de la regla del 10 es que aquí no es necesario retirar ningún naipes de la baraja la regla del 3 retiramos todo bueno no se retiraban se le pedía al espectador que no utilizara ninguna figura aquí se utilizan todas las cartas por lo tanto vamos a ello de qué trata el juego por si no habéis visto la regla del 10 yo directamente os explico la regla del 13 le vas a pedir a un espectador que mezcle las cartas a su antojo por completo que extraiga una única carta de allí donde quiera que la observe y la conserve y tu labor es la de adivinar el naipe únicamente observando el resto de las cartas le vas a indicar que vas a memorizar todos los naipe y con ello vas a saber qué naipe falta es una labor que va a ser un poco larga que no la va a considerar imposible pero si bastante compleja porque los naipe están revueltos mezclados que a pesar de ello si lo deseas o si lo desea tu público puede volver a mezclar las cartas tantas veces como quiera la regla del juego se basa únicamente en una resta de un número es decir existen cuatro palos y cada uno de los palos se compone de 13 números de las al 13 con esa regla evidentemente llegamos a la conclusión al realizar la suma del número que nos falta que vas a hacer pues vas a empezar desde el principio y vas a empezar a sumar los números cada vez que llegues a 13 te vas a detener y vas a contar de nuevo pero con los números con los que te hayas excedido es decir ahora mismo tenemos 7 más 10 17 a estos 17 hay que restarles lo que le sobran a 13 en este caso 4 con lo cual coges los 4 mentalmente y se lo sumas a la siguiente carta 14 como vuelve a exceder de 13 le restas lo que le sobra a 13 1 sumas 1 más 6 7 más 9 16 y así todo el proceso hasta llegar al final de la baraja va sumando 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 y restando obviamente restando a lo que le sobra a 13 para sumárselo a la siguiente carta ¿de acuerdo? cuando llegues al final el número que te de restante es exactamente la carta que tiene el espectador para determinar el palo no tienes más que con el número si hubiese sido un 7 pues buscar todos los 7 los elevas un poco hacia arriba y te van a salir tan solo 3 no quiero decir ahora que sea exactamente un 7 ni mucho menos porque tenemos los 4 y no vamos a hacer toda la suma completa puesto que basta con el ejemplo labor ya digo algo iba a decir compleja bueno larga pero no extrema sumar hasta 13 no contrae ninguna dificultad es un poco largo eso sí pero bien lo vale el final del juego llegarás a la conclusión que la carta elegida obviamente era el 6 de diamantes viendo que solo había 3 6 en tu baraja al terminar la suma completa ¿de acuerdo? creo que era importante la explicación de la regla del 13 habiendo hecho en el vídeo anterior la regla del 10 por si alguien quiere hacer el juego completo que es de esta forma como se ideó inicialmente espero que os haya gustado muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias! Gracias.